Están abrazados por una causa justa de lo que es tener un intendente colorado, una vez más, en el distrito de Guilla. Pero, amigos, mi, lo que están ahí de otro partido, ahí, o sea, mapeas, entonces, o un tema aquí individualmente, ahí, hombre, es mi acompañamiento del amigo Elvio López, porque ese amigo mío, mi, otro viaje, para allá, estamos aquí, ahora, es copaí, te vi, ya, te caí, 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 te caí. Llarecó, la, amigo, en el, el gobernador es, es un colorado, amigo de otro colorado, el presidente de la república es colorado, amigo de otro colorado, Javier, el diputado nacional, Toti Caco, es un colorado, amigo de otro colorado, entonces, Oñandés Llarecó, eh, eh, Llarecó Paitela, Ñagana, entonces, el pueblo colorado, el pueblo del distrito de Guillaú, no solo, Colorado, no solo de otro partido, sino, también, juventud, Juan Aginoña, Incribiramoa, de ellos, echamos a los sentimientos de que, una vez más, vamos a tener una victoria aplastante, del amigo Elvio López, de los concejales mayoritos, y que está en la junta municipal, que a tu mamá, ya, 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 por realidad, de los proyectos presentados, Jina, eh, cada candidato a concejal, a, y nuestros candidatos, a intendentes, a perros, amigo, Lomita, día a día, ya, 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 ya concejal, ya Oresco Tajina en la junta, y que a tu jamás ya seguía por obra de progreso Edgardo. Asimismo de Carlos Ape, confianza en Dereco AVEI, Oresco Paité, la gente AVEI, porque cuando hay solamente en Anden y Puno, la semana pasada la experiencia y la vivencia que ya pasó nuestro candidato significa mucho el día de mañana porque se va juntando de una manera profesional en el sentido del apoyo y la ayuda a la gente AVEI, Oresco, MAPE, tenía acercamiento firme con todas las comunidades Y AVEI, o sea, una vez, interna, de audición AVEI, oye, oye, cuáme uno casi por y dejo entero, ¿por qué? Porque siempre vengo presente con la gente, siempre vengo acompañando a la gente muy de cerca. AVEI, o sea, dejo el trato íntimo de Cove con una persona cuando la amistad llega a ser diferente a un compromiso político o otro tipo de compromiso Opea, omen, debe tener y tranquilidad, hay que hacer una apertura de Catón, hay que hacer una situación de una manera confiable, en ese sentido, hay que hacer un candidato, hay que hacer un equipo de trabajo imprescindible, porque si no me equivoco, ahora seguramente vamos a llegar a 16 o 17 elecciones ganadas, entonces eso demuestra que la confianza está por lo alto, que la confianza de la gente sigue firme y que la ayuda que la gente necesita siempre está presente, solamente elegí el candidato y que actúa horas de adelante, sería responsable y honestamente la administración comunal, elegí porque es vaporánico, porque isucónico y pintaveno, no, elegí porque tenga un candidato o una persona que tenga la voluntad de trabajar, que tenga el deseo de convertir la ciudad de Uyahu en una ciudad de potencia económica, de potencia laboral y también educativamente hablando, entonces son cosas que nosotros llevamos muy en cuenta y que el perfil nuestro, o sea el perfil de nuestro candidato está sobre esa base, no negamos, es la gente cuera que siempre recibió ese acompañamiento y ese tipo de trabajo con toda la entidad educativa, laboral y de la institución diferente de Yarecuaena dentro de la ciudad. Entonces, mi satisfacción, mi saludo de trabajar en este equipo, le deseo suerte a mi compañero Elvio López Torales de lucha, siempre recopre a gasajo y en nivel, siempre y que coñan de creer, siempre noticias por la gente, fortalece a ver en su dialecto, en su trabajo y en su acompañamiento. Muy buenas tardes, Elvio López Torales, futuro intendente de la ciudad de Uyahu, a partir del 16 de noviembre, les debe saludar a la audiencia mayoritaria de 104.5 Esperanza FM. Buenas tardes, Edgardo, buenas tardes, Cano, también a Ronald, a los correligionarios, correligionaria, hoy a Añanen Diezina en sintonía, a través de Radio Uyahu, a través de Esperanza FM. Muy contentos, amigos, por las palabras, por la forma de encarar esta línea política de la lista 1 del Partido Colorado. La lista 1 del Partido Colorado, siempre con la mitad, la Añanen Diezina, con la radio que no se ve, Imala, Yecopi, Yeyahoo, a mis amigos que hicieron a Añanen Diezina, como jóvenes del glorioso y eterno Partido Colorado, Añanen Diezina, paso importante entre Ibe, Añanen Diezina, porque prácticamente PNP cambia, Añanen Diezina, el sentido de la palabra y del accionar de un partido colorado, de un partido centenario, en la expresión, en la expresión, porque, amigos, PNP, por los trabajos realizados, por los proyectos a ser realizados, el acompañamiento de los correligionarios de los colorados, de los colorados para la lista 1. Añanen Diezina, a Pola, añanen Diezina, partidarios, a Lomitaco, Sanmigo, Andoyeguarú, y la Ipartioy, a Iaco Doutor, Nicanor, Duarte, Frutos, la Partido Colorado, Coñanderoga, la Partido Colorado, Coñanderú, a Laoyajeia, a Oyeeguarú, a la Ipartiore, Doresco y Futuro, a Nindeu, por ejemplo, Sanmigo, testimonio, de que dentro del Partido Colorado, Sanmigo, añanen Diezina, como Partido Democrático, siempre ya alejó la satisfacción y la grandeza de enfrentarnos en internas partidarias, pero Opaopea, Coanao Oyepocai Zahina, el líder del movimiento Colorado Añanen Diezina, el doctor Mario Aldo Benítez, Marito, se reunió con el presidente de la República, hay una unidad a nivel nacional para poder trabajar en forma conjunta, acá en el departamento de Concepción, entre el diputado nacional Toticasco, así también el gobernador Luis Gugieta, el diputado nacional Lalo Villalba, y Gatujamaiza, ya ganar todos los municipios, ya encadenar, claro que siempre, Sanmigo, me mantengo la diferencia, pero la diferencia, porque de Gatujamaiza, niña, 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 pero ¿cómo se superan esas diferencias? Se superan con diálogo, Sanmigo, debo ella oímico, y ella equivocamos, Sanmigo, entonces, ya rectifican a rumbo, eso es lo que se está haciendo a nivel país, a nivel departamental, y así también a nivel local, a nivel local. Entonces, nuestro agradecimiento a la dirigencia del Partido Colorado, que lo entendía, vea, ya, Sanmigo, yña, oye, muy, lo mitad, eh, manos a la obra, y de empezar nuevamente esta campaña electoral. Y esa es la palabra correcta. Y esa es la palabra correcta. Y es solamente para época de elecciones. la, niña, 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 oye, ya, po, niña, algunas acciones políticas o algunas, eh, algunas intervenciones a nivel de, de, de la, de la campaña electoral. Sino que niña, de todo el tiempo campaña electoral, todo el tiempo política, niña, de todo el tiempo lo mitad, niña, niña, tende, a, pa, lo mitad, o, recó, testimonio, pa, lo mitad, eh, y con asome, de que cualquier hora, cualquier feriado, domingo, Taja, ya, 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 ya la mayoría de los artistas agüesas desde el ronald o el rocano, que no se ha conocido una vez que la oficina en la unidad no se ha conocido que se han conocido que se han conocido y que se han conocido como unidad ben siendo inclusive aunque sea mío en deportes tu llave porque abierto ya tiene atender no solamente bien de cor religionario sino que la oma gente a la yrovia ya deje hoy como había en dave haia mío hay que pagar de me con la mano en el corazón de que ya en de cabo bien de cabo porque viene a cabo en la loitame mando al final la comunidad jare y en la cualquier dificultad de no y se meo en una hélvica es la municipalidad no viene a ser en el no podemos hay de ir por la niña hayan de ucas a mío será un anábet y ventajas tú se haya igual porque se hace el dújibico antes lo que está con y hago se por ejemplo da y que atumó ahí por ejemplo y nada ya traje lo que está me llamó con una porca 18 llamó con una coa vez había y lo que está de nuevo pero ya está lista número uno de ellos. Recuerda que los amigos no eran ellos en el partido Colorado! Vean ellos los que están los colorados estos que me dicen como Leo ihre Arturo, ellos nos dicen como Leo, las Catófranas, las Catófranas, JENNIFERA, !! Recuerda que los amigos son los los que están los colorados, todos los que estaban los todos los que se estaban los colorados, los a colorados y los bandidos, los a colorados y los a colorados y los a yapodas antes de oír las opalas para bailar un entero a la escuela por la oportunidad como es el mundo por el cual la oportunidad y con la federico franco y ahora su cabina debe tener señal de cambio o su cambio de ppc saber cómo es este pez salín busar aquí porque ya ojo preso y ya está el frazina alegre o mi andeo y enunciar de cara de filizola o mi imaginado sobre facturar el helicóptero de aquí desastre a veces amigos acuerda como se embate la corrupción de vio con años se voló y te amo y te vas con la unidad de colín y liberal el diogo de un miango apu y tiene mejor percebe que ande un miago va a poco o lector un miango líder país móvil me la colorado la ñaña ha entonces un miedo está pero a mí en cuenta que ya por mí que ya por haber metido comparación no sea egos y coñen deje a samió hasta esa cosa llevo la ñaña deje yo la ñaña de la ñaña de partido colorado de hoy yo la sea los oye burla ser por los colorados oye a ra con vos puñan de que cumma sinembo y un esporte lo que está en vos pu el número uno timbre que me metí en vos pu esa titi titi a ombo guayima en vos pares lo mita ojo a una bota de ese pero o sea mío se va a importar lo que está cuando en Badapu hay gente en Badapu la Colorado pero estamos en democracia vamos a respetar el resultado de las urnas en Badapu partido Colorado nunca andamos a Guadalajara Colorado como Colorado ya serví la liberal como liberal ya serví entonces ya maña otro lado ya en Bogazá de Cuba de Iguazú ya en Paisa ya en Désame otro partido en Guadalajara primero no hay por anduí después ya en Désame el violón que se me ya en Désame ahora en Désame por anduí ya en Désame afiliaciones o por anduí ya en Désame padrón no sé nunca no hay por anduí entonces ya en Désame ya en Désame y en Désame y en Désame ya en Désame por anduí ni color ni religión ni raza ni sino que ya mañana hay necesidades a la Ipua acá ya en Désame acá no ya en Bogazá suena de po ya en Désame acompañar y en Désame ya en Désame ya en Désame ya en Désame a posee otro de burla de burla Colorado no porque ya está también el deje ya amigo o sea que está tiempo que está elecciones más hay me seguro confiado de que el partido colorado y los colorados o votar por el partido colorado por el representante del partido colorado niante con daña mostina el partido colorado queridos con religionarios del distrito de Uya Uya pues acá daña mostina lo me están sabiendo o ya apetecen de cualquier cosa amigos siempre ya la gente no hay política por ejemplo de enfrentamiento política sucia política de intriga de mentira no a tipo o paiteje aña mondeo sube tiquereja o sea calle vengo pues está a tipo allá entonces pero ese va y ya pota se cuelan daña y gente de maldad la gente de el lópez diputado nacional y demás personas o cuajina ya de apona y and hay gente de maldad gente de intriga y Entonces, el día de atrás, es un momento muy difícil, claro, y el día de hoy, y el día de hoy, pero y todo el día de hoy, porque muchas veces, por ejemplo, por ejemplo, por algunos días, cuando llegamos a la templación de amigos, y cuando llegamos a la templación de amigos, no llegamos a nuestra fecho de hermanos, por ejemplo como intendente municipal un año cinco meses en frente a la liga de huyagüense de fútbol campeón